¡Pilerías a mi carnal! ¡Vine a darte la madre, puto! ¿Qué van a hacer, puto? ¡Chica tu padre! ¡Te voy a sacar del pinche corazón, puto! ¡Dóndele! ¡Que se vayan a la vida! ¡Cherry, vente! ¡Vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Ven a pagarás a mí! ¡Se les pide con mi familia, sé! ¡Ven a pagar a mí ahorita! ¡Cara a cara, culero! ¿Quieres dejar de caer, puto? ¡Pos vente! ¡Órale, pues, pendejo! ¡Ey, puto! ¿Quieres otro placazo, baboso? ¡Entonces ven por él! ¡No hemos en la pinche vuelta, baboso! ¡Te voy a aplastar como al pinche loco que se ve! ¡Ven aquí, pinche puto! ¿Quieres ver cómo se siente? 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 ¿Quieres bailar? ¡Pendejo! ¡Chinga tu padre! ¡Te voy a sacar del pinche corazón, puto! ¡Dóndele! ¡Que se vayan a la verga los otros bastos, ese! ¡Vámonos! ¿Qué pasa, padre? ¿Me tienes miedo? ¿Quieres ver cómo se siente? 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 ¿